bueno amigos aquí estamos en otro vídeo más aquí está lo que es boris andrés y davi y ahorita es lo que vamos a hacer es echarle los dulces a la piñata ya le están haciendo a bruno encima pero si pero si hay nene el nene mami pero cuántos dulces trae esa bolsa como crees se cancela la piñata y botón dulce se cancela la piñata se cancela la piñata que buena que buena déjame ir hay que levantar el cabello que cacha su suerte vamos muchach vamos muchach se canceló la piñata vos vas a ramitar piñata no no pero mamá no cierre no cierre llamarse va a reventar piñata usted yo no va bien yo no todos los pequeños ah si vos vas a reventar piñata a davi va a reventar piñata vos me da la primicia y no es nene le dice a usted no y a marcela y no nene le dice a usted así te dicen davi cuando me dicen nene yo le digo cuando yo me dicen nene yo le digo mamá aquí yo le digo pie va y despierta va dale pegoya smb ja 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 en la pierna le pegó venga peña dale pegoya dewle pegoya déjame peña escape vambá dalle de dale doble de vaj evil un solo cuentazo le metió y ya no hay dulce va ahorita balatona va todavía que hay uno ya no tiene ya no tiene ya no tiene y luego se terminaron todos los dulces ya no tienes dulce bien dame uno yo no encontré pero en un ratito se terminaron todos los dulces lo que pasa es que le puyó con el palo aquí lado abajo y como es muy delgado ajá pero eso fue todo eso fue todo por el día de hoy hoy sí muy hoy sí ya terminó la felicidad voy voy no escuchas va a ser el latío no 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 faltó dulce de buho dulce de que? de buho una bolona y negra y hablamos casi le caí a la nena negra y ya se terminó todo se terminó todo pero si todo muy bonito si un poco de alegría dio esto porque es como así pasa el tiempo pasa bastante estaba un poco dura la piñata costó que se reventara es muy sencilla no vienen igual que las otras igual le hicieron allá tengo un cuentazo que vino todo lo duro mejor es que este de cartón el cartón es más duro pero cuantos cuentazos no se lleva un chiquito un chiquito boxila lo empezó a tirar igual es un boxila todo salió bien todo salió bien todo salió bien gracias a Dios todo salió bien no hubo ninguna interrupción dijo todo eso porque hay veces que pasa así ¿qué tal se la pasó doña Marcela? calidad ahí amarga no contento contento porque es una fiesta más que todo no deben dar uno bravo ni todo eso hay mejor andar contento así para comer en paz dijo uno si ajá pero ya todo eso fue por el día de hoy ajá con permiso ahí fue lo que no están haciendo nada ¿qué bien? está bonita salen, 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 salen chingando están ahí puro milagro está barriando para que la gente lo felicite barriando barriando el chubre chubre barriando todas las vejillas están explotando para mi güera yo lo dejaría tan siquiera para recuerdo doña Marcela para mi güera yo lo dejaría todavía para recuerdo ay no pues sí pero mejor que se exploten a pura voluntad no te lo explote uno mismo ajá no, 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 no pero ya hasta ahorita me metí ahorita lo metiste ya, ya ya no, déjalo ahí costó para arreglar pero en un ratito terminó todo sí sigue barriando pues chubre no, pero mira ahí basural todavía lo dejó tirado lo dejó tirado lo dejó tirado doña Marcela no, no por eso no lo recogí barripechule no, las muchachas de las piñatas no hacen nada no hay que llevarlos meten su cuentazo hay metenle su cuentazo con delicado con delicado no pues ahí fue todo del comienzo hasta el final se terminó todo mira lo bueno mira lo bueno mira lo bueno cuatro o cinco ya le hice todo tú tío ya lleva ya uno para llevar no hay mucha jajaja ¿por qué me estás llevando dulce? ¿por qué me estás llevando dulce? uno ¿por qué me imagino yo todo? ¿todo eso llevamos? ¿dabi? 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 es del Dani ¿dabi? igual que esta ¿dabi? ¡ah! 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 tanto que cuesta armar para eso a favor y en un ratito lo destrozaron todo sí el que cuesta hacerlo un momento siempre es rapidito como le digo yo como digo yo es de que ahí lo fueran dejado poco a poco a pura voluntad de eso fueran ir desinflando o explotando ajá para mí fuera dejarlo así se mira bonito sí se mira bien bonito ajá pero ya lo es que el moya no lo quería ¿por qué no lo quería para el moya? le da pena le da pena bueno pues aquí vamos a dejar este video amigos y espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima y adiós